En un momento aquí en Caloto está siendo judicializada esta persona por el delito de terrorismo. Es una persona aquí oriunda de este municipio de Caloto, Cauca. Y todo comenzó hacia la medianoche en un puesto de control, específicamente en la vía que comunica de Miran, de Caloto, de Corinto, perdón, hacia Caloto, Cauca. Allí en un puesto de control llegó un vehículo, un campero, en donde las autoridades, el ejército hizo inspección del vehículo. El perro antiexplosivos detectó que tenía una carga explosiva y el vehículo tenía antecedentes. Dos años había sido robado en la ciudad de Cali. Desde las 12 de la medianoche la vía fue taponada, la vía ha sido restringida su paso hacia los vehículos. Y hace pocos minutos detonó la carga en este vehículo gracias a tres antiexplosivos que llegaron desde el Cauca, desde Popayán. Una persona está capturada y igualmente también se tiene datos de que esa carga, no se sabe con seguridad qué carga, qué tipo de carga es, pero fue desactivado este carro bomba.